¡Es bellísima! ¡Perfecto! ¡Es mejor de lo que esperaba, güey! ¡Ay, qué bonito! ¡Soy, que 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 bonito! Y no hay duda alguna, el amor se siente en el aire ¡Oh, eso es interesante! ¡Sigue hablando, muchacho! ¡Soy, que bonito! ¡Soy, que bonito! ¡Soy, que bonito! La verdad, las cosas como son Y quien ose contradecirme Él y sus papás son pu... ¡Soy, que bonito! ¡Soy, que bonito! ¿Eh? ¡Soy, que bonito! Si ves esto, te quiero ¡Soy, que bonito! 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 ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Sepárense! Parece que se van a dar un beso ¡Soy, que bonito! ¿Quién es el espacio? ¡Soy, que bonito! ¡Soy, que bonito conozco! ¡Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Pero que le pasa, tranquilo, hombre, tranquilo, te va a petar ahí, una arteria, cálmate un poco, androide. Ay, se aflojó mi cinturón. Es imposible no reírse de esto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me he pido mi cinturón. No, no, no. No, no, no. ¿Qué piensas tú? ¡Dios, pero... ... me he pido mi cinturón. Sí. Espera, ¿qué? Estás enfermo, Bruce Wayne. No, no. 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 ¿Que? Hoy estoy en un montón de people. Ella no lo sabe aún. Pero va a ser mi esposa. ¿Así se habla? Ya lo oyeron ¡Komura! ¡Calla! Híjole, sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo per... Pues sí, güey, no mames, ¿qué no ves? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¿Qué no ves? ¡Miesa! ¡No! 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 Jack, déjate de tonterías y hay que hablar enserio. ¡Oquiero, Mie! No pensaba que esta mierda iba a funcionar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, dame da yo! ¡Mie-san, ok! Que suerte tienes ¿Lo sabías? A la mañana siguiente ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? 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 No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!